Mi corazoncito Que se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Que el corazoncito es mio, 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 mio Que el corazoncito es mio, 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 mio Que el corazoncito es mio, 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 mio Y tu eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tu no me correspondes Que el corazoncito es mio, 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 mio No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que si un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazon Vestido de negro Te espera Que el corazoncito es mio, 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 mio Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío, hey, no llegas a nadie Henry, salón es mi corazón, mío, ¿ok? Let me find out Y que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazoncito es mío, 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 solo mío Es mío, es mío, 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 mío Niño, 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 hey, no le digas a nadie